Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más aquí en Crackball y bueno, vamos a hablar de la brutal actuación de Erling Haaland el día de hoy, 5 golitos nada más en los octavos de final de la Champions hay que hacer 5 goles, sobre todo en la Champions o sea, no es en cualquier incompetencia, no es contra cualquier rival que es cierto que históricamente el Leipzig no es un equipo grande, ni mucho menos pero aún así tiene grandes jugadores y bueno, también la suerte la suerte y también estar en el momento indicado porque es cierto que la mayoría de los goles que hizo Erling Haaland son básicamente de goleador incluso ahí con una dosis de suerte que le quedan los rebotes, pero hay que hacerlos y bueno, acá tenemos, vamos a hablar evidentemente de todos los récords que rompió el noruego amigos el androide, el terminator, básicamente el noruego que se tiene que sin duda alguna creo que va a ser el máximo goleador en la historia del fútbol primero vamos a ver esto, que destronaba a Kylian Mbappé como al jugador más joven en marcar 30 goles en la Champions recordemos que es un poco más joven en Haaland que Mbappé y bueno, este empieza a poner un poco más candente esta rivalidad que se puede enfrentar cara a cara en los próximos años, ya que no esté Leo Messi por supuesto tenemos esto, que destronaba por algunos días a Kylian Mbappé y bueno, en general yo creo que es un mejor futbolista o un jugador más completo Kylian Mbappé pero Haaland es una bestia total, que para hacer goles es el mejor acá también tenemos esto, que tiene más hacktricks que Henry, Ronaldo, Rooney o sea, es increíble amigos, en general lo que tiene, acabo de ver que metió otro gol el Manchester City, o sea, es también increíble la máquina que hizo Pep Guardiola para poder generar tantas y tantas ocasiones, es el jugador evidentemente como les digo, que llegó mucho más rápido que Leo Messi, que Cristiano Ronaldo a los 30 goles, acá tenemos a Haaland, que no se cansa de anotar es cierto, un gol de penal como les digo, otros goles ahí que bastante es random la verdad, o sea, ningún gol hermoso, ni mucho menos, pero hay que estar ahí amigos me comentaba mi papá, que bueno, también de suerte, casi la mayoría de esos goles sí, pero también la suerte va acompañado de un buen posicionamiento amigos y bueno, vamos a hablar rápidamente del partido de Haaland, o sea, que hizo en estos 63 minutos porque el único que pudo detener a Haaland es Pep Guardiola, porque lo sacó del terreno de juego ahorita vamos a ver seguramente por qué lo sacó, pero bueno, si lo dejaba a los 90 minutos seguramente hacía otro o dos goles más, o sea, era increíble cómo estaba el Manchester City y bueno, jugó 63 minutos, cero goles, cinco goles amigos, cero asistencias se esperaba que hiciera casi tres goles amigos, o sea, esta inteligencia que mide las ocasiones que tuvo para ver cuántos goles esperaban estadísticamente, se esperaban tres, hizo cinco ocho tiros a puerta, cero tiros fuera amigos, cero disparos bloqueados, o sea, también tuvo esa suerte dos regates completados de dos, dos ocasiones claras falladas, o sea, a pesar de que falla todavía te sigue haciendo más y más goles amigos, 30 toques, 11 pases, o sea, vean esta locura amigos tiene Erling Haaland 11 pases en los 63 minutos que jugó e hizo cinco goles, o sea, una brutalidad casi los mismos goles que pases, ya sabemos que a Haaland se la suda total, o sea, a Haaland no importa si no toca la pelota amigos, pero si te hace goles es para lo que está, o sea, no es un jugador que le vamos a exigir que baje aquí a la media punta, al medio campo, poder asociarse a hacer grandes asistencias, o sea, es un nueve clásico, pero sin duda alguna un nueve total, un nueve de estos que se esperan siempre amigos, y acá tenemos la tabla de goleo antes de este partido, Salah tenía ocho goles, la busqué justamente para buscar si estaba Mbappé empatado con Salah amigos, ya los dos seguramente van a estar fuera, y bueno, Haaland antes de este partido tenía cinco goles en cinco partidos, ahora tiene diez goles en seis partidos, una locura amigos, va a ser el goleador de esta Champions, y también hay que comentar esto, que se convierte o entra en esta selecta lista de los jugadores que han hecho cinco goles en un partido de Champions, Messi en 2012, Luis Adriano y también Haaland en 2023, esto está bastante, bastante bien, Haaland no terminó el partido, bueno, Messi y Luis Adriano sí que lo terminaron, pero bueno, bastante, bastante bien, y también tenemos esto, que si nos vamos un poco más estrictos a récords estrictos, es que tanto Leo Messi como Erling Haaland se convierten en los únicos dos futbolistas que han hecho cinco goles en un partido de Champions de eliminatoria directa, porque Luis Adriano lo hizo en fase de grupos, y bueno, bastante bien, además los dos lo hacen contra equipos alemanes, Messi contra Leverkusen y Haaland contra el Leipzig, bastante, bastante bien amigos, y como les digo, es cierto que igual se podrían burlar un poco de los goles de Haaland, porque aquella tarde, aquella noche histórica en donde Leo Messi hace cinco goles, acá lo tenemos, contra el Leverkusen, en primera no tiene ninguno de penal, se podría decir que Leo Messi es el único jugador que ha hecho cinco goles sin tener un penal amigos, en la Champions, en una ronda de eliminatoria, y en segunda son goles mucho más bonitos, la otra vez, si lo pueden ahí buscar amigos, seguramente que está el resumen, son goles buenos, son goles bastante, bastante más estéticos, pero bueno, no importa, es lo que se tiene, como les digo, no hay que exigirle a Haaland que juegue ahora como Messi, como Maradona, como Pelé, porque pues no te lo va a hacer como Zidane, Haaland está para los goles y listo, y bueno, hay que agradecer sin duda alguna un aplauso para Pep Guardiola, amigos, que es el, sin duda alguna es el mesista más grande que hay, ¿no? Porque siempre, siempre se, este, se la pasa, este, elogiando a Leo Messi, amigos, siempre que le dicen, bueno, Haaland, tal, 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 le dicen, sí, ok, pero Haaland necesita de sus compañeros, Messi lo podría hacer solo entre comillas, ¿no? Porque evidentemente es un deporte colectivo, y ahora lo que hace, el gesto que tiene Pep Guardiola, con dos cojones es sacar a Haaland que no termine el partido para que no quite el, no le quite el récord a Leo Messi, ¿no? Bastante bien Guardiola, una mente total, una mente de tiburón, amigos, y bueno, qué bueno que, que Guardiola puede sacar a Haaland porque estoy segurísimo que si completaba los 90 minutos mínimo te hacía un gol más o incluso hasta dos el animal este, ¿no? El loco de Haaland, amigos, perfecto lo de, lo de Guardiola, y como les digo, un común, común denominador es obviamente Pep Guardiola, o sea, por algo Haaland hizo, o ha hecho cinco goles bajo el mando de Pep Guardiola, Messi bajo el mando de, de Pep Guardiola, es cierto que Messi también recuerden que hacen mucho contra Estonia con la selección argentina, con la escaloneta papá, hizo también cinco goles contra Estonia, pero en club eso es la única ocasión que ha hecho cinco goles, también recuerden cuando Lewandowski en la Bundesliga, me parece, también hace cinco goles dirigido por Pep Guardiola, una disculpa por el ruido que está ahí de fondo, seguramente puede ser el máximo goleador histórico del fútbol, ¿no? Entonces, pobres cristianocópatas, amigos, ya se les está quedando todo, o sea, ya para lo único que podían sostener a Cristiano eran los goles y su promedio es de los peores, ¿no? Entonces, seguramente esto va a cambiar con el paso del tiempo, amigos, mientras nosotros, como les digo, hay que reconocer evidentemente a Haaland, déjenme por favor tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, les mando un gran saludo y los veo justamente ahí, en los comentarios.